Mi gente, yo quiero que ustedes presten atención a esto que les voy a decir. Esto no está en el guión, pero estaba viendo que alguien me ha escrito y me ha dicho que antes y después de mi programa aquí en este canal, hay un anuncio de educación y que si ese anuncio es de mi programa, yo quiero decir no es de mi programa, decirle a la gente. En primer lugar, el canal tiene derecho a poner sus anuncios que les contratan donde ellos quieran y yo no les puedo decir al canal que no ponga un anuncio de educación o de quien sea antes o después de mi programa. Esa no es mi hora, yo no puedo condicionar al canal en ese sentido. ¿Qué yo les puedo decir? Lo que diga un anuncio antes o después de mi programa o dentro de mi propio programa no me condiciona. Yo he sido crítico, lamentablemente para mí, porque le tengo aprecio a Andrés Navarro, pero considero que él se ha convertido en una persona que da pena. Con eso arrastrarse a los pies de Danilo y poner a los niños y niñas dominicanas a decir, gracias señor presidente, o sea, con esa mentalidad que cuando él como ministro de educación tiene el deber de formar jóvenes con el cerebro sano, independiente, no serviles, o sea, modelo Trujillo. O sea, a mí me da pena y asco al mismo tiempo. Yo lo he dicho eso y parece que quien me escribió eso veía ese anuncio que está antes y después de mi programa, según me dicen, porque yo no veo publicidad, y entonces me decían que si eso era de mi programa, como que yo no debía criticar a Navarro y su política si ese anuncio estaba en mi programa. Primero, no es de mi programa. Segundo, si estuviera en mi programa, lo criticaría igual. Yo no vendo publicidad aquí. Los anuncios que entran a este programa, hay una persona que los vende. ¿Verdad? Y nunca va a ser, eso lo sabe todo el mundo, nunca nadie, porque tenga un anuncio aquí en este programa, tiene una patente de corso. El día que haya que emitir una crítica, yo ni cuenta me doy quién se anuncia y quién no se anuncia, para que lo sepan. De todas maneras, les reitero que no tengo ningún tipo de anuncio de educación, no recibo, no recibo dinero de educación, por eso es un asunto del canal, esa es una publicidad del canal, se la pagan al canal, yo no tengo nada que ver con eso. Yo no sé si educación ha pedido que la pongan antes y después de mi programa, y no sé por qué lo ha pedido, pero eso es un asunto de ellos, a lo cual el canal tiene derecho, y no me vincula para que lo sepan. Eso no estaba en la agenda, pero a propósito de eso que me mandan, porque es como, tú criticando, sin embargo, no. Y voy a decirle una cosa, si hay algo de que yo me precio, es que yo puedo tener la publicidad del infierno, y nunca me voy a coartar que pongan ellos su publicidad, yo, a la persona que vende publicidad para este canal, para este programa, de los pocos anuncios que yo le dije, mira, ni por dos millones de dólares, el de Punta Catalina, yo no quiero anuncios de Punta Catalina, no lo acepto en este programa, porque es un robo demasiado escandaloso y arbitrario. Anuncios racistas, anuncios de ese tipo, pero después, el anuncio que pongan aquí, a mí no me vincula. Ahora, el día que me vean a mí defendiendo una cosa por un anuncio, eso es otra cosa, a mí nunca me van a ver eso. Si me ven así, defendiendo algo por un anuncio, vengan ustedes mismos, átenme y sáquenme de aquí, que ya me volví loco. Yo no, o sea, no se puede pasar toda una vida haciendo algo decente, para uno salir a venderse a última hora. Voy al tema, vuelvo a la agenda. Miren, el presidente de la Junta Central Electoral es cómplice de Roberto Rosario y no es confiable. El señor Julio César Castaños Guzmán no es confiable. El informe que ha salido, ese señor que ustedes ven ahí, perdónenme, es cómplice de Roberto Rosario y no es confiable. La complicidad no significa sencillamente que usted se beneficie de las ignominia o la diablura que otro hizo. usted protegerlo y guardarlo, eso es complicidad. Y ese señor es cómplice y cómplice de toda la trampa que se hicieron durante el proceso electoral pasado. Ese señor ha declarado, oye en esto, él ha dicho ayer que las dificultades que se presentaron con los equipos de conteo electrónico no afectan la legitimidad de las elecciones del 15 de mayo. Una cuestión donde se, la propia junta dice que eso no se contó nada y la propia junta dice que Roberto Rosario entregó ese proceso a Indra para que administrara eso y este señor dice que eso no afecta a la legitimidad. Este señor dijo también que no se puede asociar un desperfecto informático, él le llama desperfecto informático, con un escrutinio automatizado, me parece a mí, esto no deslegitima las elecciones de mayo del 2016, eso no es verdad, dice él, y dice, y esto no se trata tampoco presten atención aquí, no se trata tampoco de confrontar personas, esta institución tampoco está formando acusaciones, formulando acusaciones contra nadie, nuestra reacción es frente al hecho de que se está presentando una factura con un cobro de factura por 13 millones 997 mil dólares, es decir, 14 millones de dólares, y tenemos un inventario de equipos que dice que esos equipos no se pueden utilizar, es decir, este señor tiene la cachaza y la sinvergüenzura de decirnos que no, que él no está denunciando a Roberto Rosario, ni que no, que a él no le importa un carajo, perdónenme ustedes la palabra que él está hablando porque le están cobrando 14 millones de dólares más 20 que ya pagó la junta y que su equipo de informática le está diciendo que eso no sirve, que es lo único que a él le preocupa, entonces usted tiene que ser muy cachazudo, pero ustedes recordarán y le digo que el tipo no es confiable, se lo digo porque miren, acuérdense de ese corte de Castaño, él no es imparcial, búsquenlo ahí. ...mentido por el voto popular, tiene la unción del voto popular que se manifestó en él de una manera mayoritaria, incuestionablemente mayoritaria, cualquier persona que atente contra esa unción está generando una contrareacción y vendrán unas maldiciones tan grandes si esas personas se salen con las órdenes, que eso les afectará a ellos y probablemente a sus descendientes también. Y por supuesto que lo que tiene que ver con Mundo César, Castaño y Uruguay, yo nunca me prestaría como presidente de esta institución a organizar unas elecciones que salgan de un hilo de esa naturaleza. Nosotros vamos de ley en ley, de constitución y la defensa de la institucionalidad democrática. Esta institución no existe para estar apañando cosas de esa naturaleza. Y le reiteraría formalmente a los subtenientes de ese documento que se retire antes de hacer un ridículo popular que es lo que están haciendo con eso. Eso decía ese charlatanazo cuando el movimiento verde firmó un documento o no fue el movimiento verde un grupo de ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana firmaron un documento diciendo que como Danilo Medina recibió dinero de Odebrecht para su campaña y eso se dijo en Brasil y lo dijo la propia Odebrecht Danilo Medina era un presidente ilegítimo y debía renunciar. Incluso no se sabía el tollo la dimensión no se había documentado la trampa tan grande con el asunto de los escáneres que ahora es mucho más ilegítimo y ese señor ese hombre fue ungido y que le va a caer una maldición a los que plantean que ese señor que Danilo Medina debería renunciar dijo eso entonces ese tipo es confiable es confiable ese hombre claro que no claro que no es confiable ese hombre no tiene la imparcialidad la decencia la honestidad y la ética que debe tener el árbitro que esta sociedad necesita pero lo peor de todo esto en este momento es señores lo que está pasando con los otros miembros de la junta no hay un grupo de gente que uno sabe que son coro del PLD pero ahí están esos dos de abajo porque Roberto Rosario el que está actualmente es cómplice de Roberto Rosario pero los dos de abajo que no sé por qué me quitaron la fotografía los dos de abajo son gente que se han pasado toda una vida predicando un discurso moral aquí en este país toda la vida he visto yo al señor Roberto Saladín y también a la señora Carmen Inver Brugal con un discurso de honorabilidad y de ética y de decencia y ahora están callados con un cíper en la boca frente a todo esto y este señor sale a defender todo eso desaguisado de Roberto Rosario y nada pasa ellos callados ahí mudo yo creo que algunas veces es como decía Balayer si quieres saber quién es Juancito dele un carguito vamos a la pausa